La paz esté con ustedes. Amigos, en este tiempo del año nos acercamos al final de noviembre. Los días se vuelven más cortos y el clima se pone triste. Es apropiado, supongo, que las lecturas del Evangelio se tornen apocalípticas. Hay algo un poco oscuro, amenazante, un poquito urgente en las lecturas del Evangelio. Así es cómo se ambienta la del día de hoy. Jesús y sus discípulos están en Jerusalén de pie ante el Gran Templo. Ahora, para entender lo que significaba para un judío del Perú, el primer siglo, tendrían que imaginar a un norteamericano parado frente a un solo edificio que fuera una combinación de, tal vez, la Casa Blanca, el Capitolio, la Catedral Nacional. No tenemos, en verdad, nada comparable a lo que representaba el Templo. Era en casi todos los sentidos del término el centro de la vida judía. Se lo veía en casi un sentido literal, como el lugar donde habitaba el Señor. Y sabemos, por las crónicas antiguas, que era espectacular por su tamaño, decoración. Era una maravilla del mundo antiguo. Aquí están entonces estos judíos piadosos, parados frente a este edificio magnífico, cargado de símbolos. Y, por supuesto, estaban totalmente maravillados, plenos por el sentido de su identidad nacional, identidad religiosa y propósito y todo eso. Así que allí están. ¿Y qué les dice Jesús? Les asegura que cada piedra de ese templo será derrumbada. Les aclaro que eso no es lo que estaban esperando oír. En mi vida, cuando me he parado frente a estos edificios, la Catedral de Shatra es una de mis preferidas. Las muchas veces que me he parado frente a la Basílica de San Pedro en Roma, simplemente absorto frente a la grandeza y el poder espiritual de estos lugares. Si estuviera allí con amigos, estaría hablando de historia, su importancia y simbolismo. Estaríamos todos exultantes en este lugar maravilloso. ¿Qué sucedería si dijera, junto a este grupo de amigos, frente a San Pedro, vendrá el tiempo en que de este edificio no quedará piedra sobre piedra? ¿Qué sucedería si estuviera con amigos junto a la Catedral de Shatra frente a esos maravillosos vitrales y las grandes torres que han estado en pie por ocho siglos y dijera, Vienen los días en que este lugar entero se reducirá a escombros? Sencillamente, conmocionaría a mis interlocutores. Bueno, ese es el efecto que debe haber tenido en los discípulos de Jesús. Si eso no fuera suficiente, miren lo que viene a continuación. Él dice, «Cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas, y el universo entero se conmoverá». Así que no solo este gran edificio se derrumbará, sino que el universo entero se derrumbará. Esto es lo que les dice sin rodeos cuando están frente al templo. Y fue para ellos, probablemente, un momento espiritual maravilloso. Este es el mensaje que da Jesús. Ahora, este es el eterno y fascinante lenguaje apocalíptico. Si dudan de que esto es extremadamente interesante para la gente, incluso en el presente, vayan a internet, busquen Apocalipsis o Apocalíptico, y encontrarán millones de referencias. Hubo, hace tal vez 20 años atrás, una colección famosa de libros llamada «Dejados atrás», sobre la ruptura, el fin del mundo, que fascinó a todo el país. Siempre hemos amado hablar sobre el final de los tiempos. Miren, a lo largo de la historia cristiana, casi en cada época ha habido alguien que estuvo apelando a este lenguaje apocalíptico o prediciendo el fin del mundo. Así que desde el tiempo de Jesús en adelante, ha sido fascinante. Bueno, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo le encontramos sentido a este lenguaje extraño, inquietante? Permítanme primero hacerles esta sugerencia. Tomar este lenguaje literalmente como una descripción de eventos cosmológicos nos colocaría en un terreno muy inestable y peligroso. ¿Por qué? Escuchen lo que dice Jesús. «En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla». De acuerdo, esperen un minuto. Acaba de hablar de la destrucción del templo, pero también de la destrucción de la continuidad de espacio-tiempo. Está hablando de la caída de los astros, el oscurecimiento del sol y de la luna, y ahora me está diciendo que sucederá en esta generación. Miren, amigos, si tomamos a estas frases en su estricto sentido literal, describiendo algo que sucederá en el universo, entonces Jesús está obviamente equivocado. Es obviamente un muy mal profeta, porque hasta donde yo sé, la continuidad de espacio-tiempo no terminó en el primer siglo. Estamos forzados entonces, me parece a mí, a indagar en estas frases con una mirada fresca, para entender lo que está sucediendo, porque ciertamente tiene una relevancia muy particular para el tiempo de Jesús y para el nuestro. ¿A qué me refiero? Primero que nada, debemos discernir con qué género estamos tratando aquí. Nuestra primera lectura es del libro de Daniel. Si tuviera tiempo, hablaría de ese libro fascinante, maravilloso. Daniel les da también un abordaje muy apocalíptico. Si quieren, pueden encontrarlo también en el libro del Apocalipsis, de las Revelaciones, este tipo de literatura. Apocalipsis, esta palabra deriva del griego apocalipsis, que no significa, en primer lugar, fin del mundo. Literalmente, la palabra apocalipsis significa sacando el velo. Calipso significa velo. Apocalipsis significa retirar el velo, que es exactamente la razón por la que esta palabra fue traducida al latín como revelatio. Velum significa velo. Revelatio es el quitar el velo. De revelatio viene la palabra revelación, por lo que también llamamos al último libro de la Biblia el libro de las revelaciones. No es el libro del fin del mundo, es el libro de la gran revelación. Algo se nos está revelando. La verdad oculta va a ser revelada. Bueno, ¿pero qué es? ¿Qué se está revelando? Escuchen a Jesús nuevamente. Cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, caerán del cielo las estrellas, y el universo entero se conmoverá. Está bien. ¿Qué significa esto? Si fueras una persona de la antigüedad, el sol, la luna y las estrellas, serían los instrumentos mediante los cuales navegarías. No estamos acostumbrados a eso en nuestro tiempo moderno, pero hasta hace un tiempo no muy lejano. Esto era verdad. Hasta no hace mucho tiempo, si querías saber dónde estabas, buscabas la posición del sol. La gente que tenía habilidad para la navegación en el mar se guiaba por las estrellas para navegar. Pero en el mundo antiguo, así es como lo hacían. Si viajabas por tierra o por mar, te orientabas por el sol y la luna y las estrellas. De esa manera te orientabas. La mejor comparación para nosotros sería un sistema GPS que todos llevamos en el bolsillo. Es gracioso. Hace poco tiempo estuve conduciendo en el área de Nueva York. No conozco mucho el área de Nueva York. Y confié a cada momento en el GPS, que estaba conectado a satélites en el espacio y que me decían exactamente a dónde debería conducir. Cuando lleguen aquellos días en que los GPS serán hechos trizas, en que ese iPhone se te quitará, bueno, entonces no sabrás a dónde estás yendo. Esta es la relevancia de este mensaje. Vienen los días, dice el Señor, en que estarás totalmente desorientado. El modo típico en que navegas tu camino en la vida habrá llegado a su fin. Perderás tu sentido de dirección, tu sentido de orden. Además, escuchamos, el universo entero se conmoverá. Es muy interesante esto. En el mundo antiguo creían que había, como lo expresa Pablo, poderes y principados. Entonces, detrás de las realidades de este mundo, había una realidad oculta de poderes espirituales que dirigía los asuntos. Esta era la visión estándar. Hay aún en ello una gran verdad, por cierto. Pero en nuestro tiempo, hablaríamos de algunos de estos grandes principios e ideas que rigen el modo en que pensamos y actuamos. Piensen en todos los sistemas económicos y políticos y culturales por los cuales organizamos nuestras vidas, por los que entendemos lo que está sucediendo. ¿Qué sucede si todo eso es sacudido? Son socavados. Sucumben. Mi modo de situarme en el mundo es ahora puesto pata para arriba. Esto es lo que va a ser revelado. Este es el Apocalipsis. Esta es la caída del sol, la luna y las estrellas. La conmoción de los poderes. ¿Y saben qué? Realmente ocurrió para esa generación a la que Jesús estaba hablando. ¿Qué fue revelado? La muerte y resurrección del Señor. Jesús es asesinado por los poderes del mundo. Piensen en todos aquellos que contribuyeron a su muerte, desde los romanos hasta los judíos, desde sus propios seguidores hasta la sociedad entera. Jesús, clavado en esa cruz romana, era alguien que fue asesinado por los poderes y principados. Los supuestos básicos, la forma normal en que la gente organiza su vida, condujeron a su crucifixión. Y la gente que pasaba por allí diría, bueno, allí está una víctima más de nuestro sistema, o alguien que no siguió las reglas tal cual son las cosas. Luego, escúchenme, escúchenme. En esa misma generación, ciertamente, la gente que lo estaba escuchando aquel mismo día, sí, en aquella época, Jesús resucitó de la muerte. ¿Saben qué representó aquello? La caída del sol y de la luna y de todas las estrellas y la conmoción de los poderes celestiales. ¿Por qué? Porque uno de los principios básicos por los cuales regimos la vida es que la muerte es el final. La muerte es absoluta. Ese es el fin. Y de hecho, los poderes políticos corruptos han utilizado ese miedo a la muerte para hacer su trabajo sucio por miles de años. Pero ahora, por el poder del Espíritu Santo, Jesús, que fue asesinado por esos poderes, resucitó de la muerte. Mostró que la muerte misma no tiene la última palabra. La muerte misma es cuestionada. Y por extensión, todos esos poderes políticos, económicos y culturales por los cuales regimos nuestras vidas han sido sacudidos, se les ha cuestionado, han sido derribados. Fue la muerte y resurrección de Jesús la que quitó el velo para revelar la verdad más profunda de las cosas. Que el amor de Dios es más poderoso que la muerte y más poderoso que todas esas instituciones que se basan en el miedo a la muerte. Así que ahora no podemos vivir nuestras vidas como antes. Descarta el GPS. Ya no sirve más. Necesitan uno nuevo. Lean ahora los Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que significa ser regidos ahora por el Espíritu Santo. No me rigen más los viejos supuestos, sino que ahora es el Espíritu Santo el que es mi Sol, mi Luna y mis estrellas. ¿Se entiende? Y ahora ven por qué esto cobra sentido perfectamente para nosotros en nuestro tiempo. ¿Cómo regimos nuestra vida? Bueno, la cultura nos da el Sol, la Luna, las estrellas ordinarias, los poderes celestiales ordinarios, supuestos, instituciones que nos rigen. Seguro, todos sabemos eso. Pero nosotros, los cristianos, que recibimos el mensaje de la resurrección, hemos experimentado el Apocalipsis. Revelatio, el velo se ha quitado para mostrar la verdad más profunda de las cosas. Y ahora, ahora necesitamos regir nuestras vidas por este nuevo poder. Necesitamos un nuevo GPS espiritual. Es por eso que estas palabras sorprendentes de Jesús están destinadas a despertarnos de nuestra complacencia y a dar nuestras vidas al poder superior del Espíritu Santo. Y Dios los bendiga. Dios los bendiga. Muchas gracias por mirar este video. Si les gustó, los animo a compartirlo y a suscribirse a mi canal de YouTube.